Honoré de Balzac menciona que no hay amor más desinteresado que el de una madre. Por ello, el día de hoy les agradezco a cada una de ustedes, mamás, el acompañamiento que hacen con sus hijos. Es una labor titánica verdaderamente, y más en la actualidad. Por ello, les mando un abrazo enorme, un agradecimiento muy especial. Porque si bien ser madre no implica querer a sus hijos, estar con ellos, escucharlos, acompañarlos, pero yo a cada una de ustedes les agradezco de manera personal porque ellos tienen una enorme suerte en la vida. El tener una mamá que esté junto a ellos, que los escuche, que los apoye, que también les jale las orejas porque necesitamos de eso en la vida. El amor no solamente es dar, sino también los límites. Muchísimas felicidades a cada una de ustedes, mamás, por su labor diario y ahora de 24 horas. Muchísimas gracias por todo. Besos, abrazos, obviamente desinfectados. Y espero que el día de hoy lo disfruten. Disfrútenlo en compañía y sobre todo con mucho salud. Muchísimas felicidades. ¡Feliz Día de la Madre!